Algunos integrantes de la comunidad Yutpa, quienes tienen más de 5 años de estar en Ucaña, han recibido en el día de hoy varias atenciones en salud por parte de Profamilia y la Coordinación de Población en Desventaja de la Ciudad. Los beneficios fueron la entrega de medicamentos, orientación en salud sexual y reproductiva y toma de citologías. Ellos son inmigrantes, son de Venezuela, entonces mientras que se realiza todo el proceso de absolutamente todos, ellos aproximadamente son entre 30 y 35 Yutpas, mientras que se legaliza todo el proceso, pues nosotros les hacemos jornadas especiales, hacemos convenios y alianzas, articulación con diferentes entidades para que esto sea posible. Entonces en esta oportunidad estamos con Profamilia haciendo este enlace, digámoslo así, o esta alianza para que tenga médico general, entrega de medicamentos, citologías, salud sexual y reproductiva, entrega de preservativos, métodos anticonceptivos, bueno, todo esto de salud sexual y reproductiva. Para los Yutpa es importante las atenciones recibidas, ya que sus condiciones económicas no son las mejores, pasan necesidades y además se esfuerzan por mantenerse. Nosotros no tenemos cobre para comprar medicina y patume esto es nada, también esto es nada, yo estoy diciendo con el viejo porque digamos nosotros no tenemos plata, que nosotros trabajamos en semáforo pero no tenemos digamos el custo para comprar todas esas medicinas, más bien esto también y aún nada que llegó, yo estoy diciendo con él, no alcanza ni para comer. Para la comunidad ha sido difícil sobrevivir lejos de la serranía, sin embargo las atenciones que se le ofrecen en Ocaña los mantienen queridos y respetados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!